hola cómo están todos a quería hacer este corto vídeo porque quería reemplazar lo que era este micrófono bueno no reemplazarlo pero sí quería probar otro a otra otro tipo de micrófono y había leído muchos comentarios acerca de un micrófono y marca samsung y protag perdón y quería no quería probarlo pero lo compré el día de ayer saque todo lo conecte a la computadora y resulta que cuando cuando quería cuando quería grabar algo la computadora no lo leía o algo entonces pensé que era alguna a cambiarle algún formato hacer alguna serie y resulta que que le cambió algunos parámetros a la computadora lo que era el sonido y lo que era la multimedia y tampoco nada de eso y hice una búsqueda lo que era internet y resulta que al parecer la compañía está samsung ellos para cortar precios decidieron poner un tipo de cable de inferior calidad y cuando fui a la tienda para probar si era eso compré un cable de 24 dólares lo que es un cable como de una impresora y era ese el problema entonces lo que hice fue devolverlo porque se me hace injusto que uno como como comprador tenga que comprar un accesorio extra que supuestamente debería de venir en la caja y no 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 funciona entonces voy a seguir usando lo que es este micrófono blue lo cual es un poco más caro pues me imagino que debe de ser por el stand y todo eso pero igual funciona bien es que quería probarlo porque quería hacer algunas cosas diferentes con lo que es con música pero espero que el vídeo les sirva de ayuda si no les funciona lo que tienen que hacer es comprar un nuevo cable y espero que les guste el vídeo